Música Me imagino como te vas, entre contento, molesto, el día de hoy no te ganan de la manera que me hayas querido pero tu también tuviste la oportunidad de llevarte una charrapa con esa vida Yo creo que más que nada queda manifestado cuando la gente, el público sabe reconocer la calidad de luchador en este caso no te voy a decir que el ángel de oro es un rival fácil, es joven, es mucho más joven que yo obviamente y yo pues tengo la experiencia pero más sin encambio, supe envolverlo y hacer que el público le diera la espalda eso es algo que él se desesperó un tanto, pero por el hecho de que me haya ganado con la misma colmillada que yo intenté ganarle dos veces yo creo que aquí se manifestó mucho el referee, que a veces quiere ser parte de la lucha y yo creo que si a mí tuvo la oportunidad de verme, pues a él también lo pudo haber hecho pero yo creo que el referee no le habían dado permiso en su casa de llegar tarde y dijo, pues aquí vamos, aquí se acaba la lucha pero ese reto que él hace, no, 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 no le temo ustedes se acordarán que yo manifesté ante ustedes a alguien que le duela y creo que a él, pues le debe doler bastante si quiere la cabellera no fui yo quien lo hizo reto, es él quien lo está haciendo pero sabes que ángel de oro, tienes algo a tu favor un pequeño sector del público, que son las féminas ellas son las que te atrapan, ellas son las que te apapachan, te acarician, te gritan pero el verdadero conocedor de la lucha libre estuvo contento hoy porque mira palo, palo, en su pechito le sonaron estas palmadas y yo creo que esas no las voy a olvidar en toda la noche Felino, hoy la Arena México se rindió ante ti en este manche de relámpago cobrearon todo el momento el nombre de Felindo, Felindo eso me gusta porque mira, me abre un margen y me da una oportunidad de decirle a toda la gente, al público, aficionado, conocedor, al departamento de programación a los compañeros, decirles que aunque no sea yo un luchador que semana a semana se presente aquí en Arena México creo que he demostrado que todavía soy un luchador que puedo dignamente representar al luchador veterano al luchador que, bueno en un momento ustedes me han dicho que soy leyenda pero no me considero, le repito una vez más soy un luchador muy sencillo, muy humilde y yo creo que para esa palabra, ocupar ese lugar sigo trabajando, sigo luchando y si el público, la empresa me da la oportunidad de seguirme manifestando aquí semana tras semana yo creo que bien pudiéramos yo ser un digno representante también les repito una vez más de esa generación de veteranos que pues bueno, yo me siento al 100% todavía puedo brincar, saltar, correr este, x, y, y la verdad sigo con esa condición física que me ha caracterizado durante mucho tiempo para los que tal parece que no se le huya a ningún reto, sea cual sea pero el Felindo se ha dispuesto a pactar o de alguna forma afirmar el reto de caballero yo he sido un luchador que al igual que mi hermano siempre hemos sabido dar la cara ante cualquier reto, llámese de campeonato de cabellera, mano a mano ustedes lo ven en los match de relámpago en este precisamente yo no soy un luchador que se deja llevar por la ras de lona para darme, clavarme con una llave durante 5, 10, 15 segundos no, al contrario soy un luchador, mira ágil, movidito que va sobre, sobre no dejar que el público bostece o sin dejar que el público me siga con la mirada ese siempre ha sido mi, mi algo que me ha reconocido e inclusive cuando estoy fuera del cuadrilátero estoy en mi esquina, mira, no me detengo estoy en movimiento, movimiento y ya es algo que la verdad a mí me hace sentir muy seguro y gracias por esa observación que ustedes hacen siendo un luchador muy experimentado Felino, es muy atractivo que un señor como Ángel Dior lo tenga lanzado ese reto sí, me sorprende yo creo que ahí se da cuenta o escuchó cuando yo hice esa declaración de que a alguien que le duela su cabellera me sorprende porque yo siento que lo que él hace o tiene urgencia es de ganar una cabellera modestia aparte que a lo mejor pueda estar cotizada yo no quiero decir que soy un luchador invencible pero tampoco soy un luchador muy complicado o muy fácil de vencer quiero decir en esto que Ángel Dioro posiblemente escuchó esa entrevista y es algo que le hace falta como quizá para demostrarle al público aficionado conocedor que sabe y puede y puede aventajar o ganarle a un luchador experimentado eso quizá lo podría llevar a otro lugar y pues no lo dudo porque así todos nos hemos nos hemos catapultado cuando yo tuve la oportunidad de ganarle al signo del negro navarro la cabellera super porky abrazo de platino a varios luchadores que orgullosamente lo recuerdo y eso fue parte de lo que a mí me hizo evolucionar ¿qué se puede aprender de este máximo lápago bajo estas circunstancias? mira aquí lo que se tiene que que dar de la noticia es que por hecho es porque el referee no dio o no se percató de que Ángel también estaba tocando las cuerdas yo ya lo empezaba de un armado de la condición física y pues bueno no te voy a decir que yo soy así pero pues yo no fumo no tomo soy un luchador muy sano muy completo y yo me sentía todavía como para dar unos 10-15 minutos más de lucha sobre castigos obviamente el match está a 10 minutos pero yo ya estaba sintiendo su desesperación porque él se salía del ring se quedaba mucho tiempo abajo y dije ya se cansó ya se cansó y es ahí por donde yo quería llegar se desesperó un poco a lo mejor o el referee te repito una vez más porque a mí si me ve que me tengo de la cuerda y a él no para mí hubiera sido no ganarle con categoría hubiera sido así como una colmillada y poderme reír de él o escupirle la cara pero no fue así creo que él se puso más a mano con el referee y pues eso fue lo único lo único que diferenció esta lucha el felino con o sin la peste negra el felino demuestra que tiene para todos los estilos en repetidas entrevistas se hacía que así como los se necesitan en el entero independiente que en el conflicto tiene para todos los gustos tú estás muy terto como que vamos a sacar de la peste como que el día que ya me saquen de la peste vas a decir yo fui el que nos sacó de la peste no, no es cierto pero cada que escucho la peste para mí, mira me motiva mucho me motiva pero también ustedes lo han visto con la peste sin la peste el felino sigue viene de un lado para otro hace me llevaron a Estados Unidos y no fui con la peste voy a Japón yo mediante la próxima semana y no voy con la peste voy solo son las mejores oportunidades ahora hoy en día lo llamo déjame dar un paseo y disfrutar de la lucha libre y de las vacaciones porque me lo he ganado porque soy un luchador que les repito una vez más a mí me dan las 12 una de la mañana aquí en el fin de la arena porque vivo a dos cuadras tengo su casa aquí cerca y por eso estoy muy tranquilo relajado preparándome no vamos lejos ayer estuve aquí de madrugada y la próxima semana pues así lo estaré así falto un día para irme a Japón soy un luchador que siempre me mantengo y no necesariamente necesito de una pareja de una tercia o de alguien para poder sobre salir y no intentes seguir más sacándolo en el texto al contrario gracias a todos ustedes no necesito de una